Daría la vuelta al mundo y nunca encontraría a alguien como tú Poesía en Pins Eres la respuesta a mis preguntas, la razón de vivir, de soñar, de llorar De reír, de amar, cantar, de escribir Le agradezco a Dios que te haya puesto en mi camino Quisiera gritar desde lo más alto del infinito Que te amo, que eres tú el ser más divino Fuimos dos amigos que se entregaron una amistad a sí mismos Eres tú mi sueño cumplido, el amor perfecto, sin ataduras Eres la respuesta a mis preguntas Eres como ninguna, porque sólo tú te has ganado mi alma loca Mis sueños no son cualquier cosa, tienen tu mirada, tienen tu sonrisa Tienen esperanzas, promesas e ilusiones, son mi todo Somos eternos como la luna y el sol, como la noche y un resplandor Somos tú y yo como el ayer, como el presente y el mañana El fuego de mi amor arde cada mañana, al despertar en tus brazos de mujer enamorada Porque todo lo que necesitaba, lo encuentro en ti Quiero que seas mi principio y también mi fin Porque todo el mundo se cifra en ti Mi alegría, mis sueños, mi cielo, mi mar Todo se hace nada, si tú no estás Te necesito junto a mí, a cada despertar Desde que te conocí, me di cuenta que no necesito lo material Porque tú eres mi mayor tesoro Le doy gracias a Dios, porque el propósito divino fue una bendición Fue el camino y el timón de nuestro destino El plan de Dios es misterioso Hasta el que no lo conoce, lo reconoce Porque es perfecto El día que te conocí, yo paseaba con una amiga Y tú te acercaste y me enamoraste Con tu pícara sonrisa Y mi corazón conquistaste Desde que te volví a encontrar, perdí la razón Pues mi mente dejó de pensar Por los fuertes latidos de mi corazón Gracias por haberme enseñado Lo que es realmente el amor Gracias por enseñarme a ser valiente Y a caminar sin temor Mi amor, ha cambiado desde que tú llegaste Has llenado el espacio vacío en mi alma Y con tu presencia, te has vuelto la voz en mi cabeza Eres la melodía en todas mis letras Te has vuelto mi conciencia Lo más valioso para mí, no es lo que tengo Sino a quien tengo en mi vida Y eso tan precioso, eres tú, mi niña Fuimos amigos, ahora enamorados Y de nuestro precioso amor, nació una bendición Que tiene tus ojos tan brillantes Como los rayitos del sol Tiene tu sonrisa encantadora Como la melodía de esta canción Le doy gracias a Dios Porque después de tanto tiempo El destino nos juntó Y todo se hizo a voluntad De nuestro creador Y todo se hizo a voluntad Y todo si sir Hope Caminole el espacioITT Dios